Valió la pena hacer un poco de tiempo para que llegara el abogado Paulino Lurria Justo y se incorporara a la mesa. Muchas gracias, Javier Bravo también en la interlínea semanal. Bueno, rápidamente los temas. León, después de que vivimos una crisis fuerte de credibilidad de la administración de Bárbara Botello, que batalló mucho con ese tema de imagen pública, que incluso eso empañó el hecho de haber sido quizá la administración más obra pública en los últimos años, que tuvo la mejor relación con autoridades federales, no pasó con otros panistas que convivieron con presidentes de la República, no sólo panistas sino guanajuatenses. Bueno, pues todo eso no bastó porque escándalo tras escándalo, la administración de Bárbara dejó una impronta de irregularidades, malos manejos y corrupción. En buena medida yo creo que por eso gana Héctor López Santillana, por eso pierde José Ángel Córdoba. ¿Y con qué nos encontramos a menos de seis meses? Que la nueva administración, formada por prohombres panistas, ya parte del panteón de la historia de este estado de Guanajuato, como podrían ser Carlos Medina y Ernesto Ayala, pues están enredados con temas, y es lo que quiero que comentemos, en el renglón más prosaico de la administración pública, que son las adquisiciones, las compras y los servicios. Y que eso es lo que más se quejaba en la ciudadanía. Exactamente. Y metidos directamente ahí Medina como presidente del comité de adquisiciones, como primer síndico. Bueno, un poco es el panorama, Zona Franca lo publicó en estos días, abundamos en el tema porque hubo mucho seguimiento, ningún otro medio lo siguió, parece que a nadie le importa lo que está pasando. Y luego, qué bueno que nos dejen ese nicho a Zona Franca, pero el tema es continuar en el análisis. Probablemente porque las empresas involucradas en estas adquisiciones tienen mucha publicidad en varios medios, y probablemente también tengan esos intereses, y por eso no lo publicaron. Pero qué bueno que Zona Franca lo difundió, yo ahí lo leí, ahí lo vi el lunes. El lunes, pues ya a mediodía, en la tarde ya estaba esta noticia. Y mira, no que de otros medios no sigan la información que Zona Franca pública, que hay quienes libres de tener su agenda, sino que no estén observando con detenimiento lo que está pasando en una administración que inicia, y donde haya oportunidad de corregir antes de llegar a situaciones catastróficas. Y aquí se dan esos tres elementos que ustedes comentaron, que pudiera ser ahí el tráfico de influencias, el nepotismo, porque hay un parentesco directamente con el presidente municipal de estas empresas que adquirieron. Los accionistas. Los accionistas de estas empresas, y también gran parte dentro del proceso selectivo de sus proveedores, ¿verdad? Y yo creo que, vamos, nos... Bueno, evidentemente en el periodismo tenemos que atar cabos, ¿no? Tenemos que buscar los documentos, vamos a probar, sustentar finalmente los señalamientos, pero, digo, es algo tan visible. El círculo rojo, no somos una metrópoli extensísima, el círculo rojo en León, el círculo rojo de los políticos y los empresarios, o los empresarios políticos, o los empresarios que se vuelven políticos, este, es realmente muy pequeño. O sea, realmente es algo que era un secreto a voces, que era el sobrino de Héctor López Antillana, el que estaba finalmente, y tiene un lazo familiar también con la familia Bujaidar, una familia Bujaidar que tiene una gama de empresas impresionante, una que... Varias que son proveedoras del municipio, otras que no, que están enfocados al servicio turístico, hoteles, digo, al final son... Es un círculo rojo tan cerrado que era previsible, no se requiere, como decía Carlos Medina, mucha investigación para realmente dar, con prestar nombres que pudieron haber utilizado los mismos empresarios para dobletear en una sola licitación, o para participar en dos, tres, por partida doble. Ese es el tema, finalmente, de fondo, que dentro de un organismo que controla las contrataciones, que se dedique a hacer la investigación, a escudriñar en los papeles, a revisar la legalidad de quienes están... o quienes se asumen como responsables de un servicio público, o vamos, adecuados para recibir una concesión de un servicio público, bueno, ahí es donde ellos tienen que aplicarse, digo, realmente es, aparte del costo-beneficio, una parte de legalidad que no se está cubriendo. Oye, más que exponen los mismos empresarios, estos proveedores, pues exponen a sus parientes a estos señalamientos. ¿Serán, si se supone que tienen unos capitales muy fuertes, ¿será tan necesarios esos treinta y tantos millones para seguir todavía alimentando más su ansia y su avaricia y lo insaciable de acumular tantas riquezas? Pues me parece que también deben tener una cierta medida ellos en ese aspecto. Es moralidad, inmoralidad, es moralidad privada, empresarial, pero vamos al tema público. Carlos Medina Plasencia preside el Comité de Adquisiciones porque así lo define la ley, el reglamento que aprobó el pasado Cabildo, con voto a favor de todos, el FAN de todo el mundo, propuesto por Octavio Villasana, movieron que ser el tesorero fuera el primer síndico. probablemente Carlos Medina no tenga el tiempo suficiente para revisar estos documentos, ha contratado ya a un asesor que se llama Carlos Carrillo, que trabajó en la administración de Bárbara Botello, fue la mano derecha de Christian Jones, para que lo asesore personalmente en su carácter de síndico en el tema de las adquisiciones. Estuve investigando, me dicen que Carlos Carrillo es un muy buen técnico, que conoce el proceso de las adquisiciones a fondo, que realmente era el que llevaba a cabo los procesos en la época de Bárbara Botello. Y digo, bueno, entonces Bárbara no hizo las cosas tan mal si hoy Carlos Medina decide contratar como asesor a un funcionario de Bárbara Botello después de todo el discurso de corrupción. Pero va a pasar algo más. Hay una demanda de la Contraloría de León contra el proceso de adquisición y contratación de empresas fantasmas que llevó a cabo Christian Jones. Bueno, uno de los funcionarios que va a tener que comparecer es Carlos Carrillo, ahora asesor de Carlos Medina Plasencia, en el Ministerio Público. Va a tener que acudir, lo van a citar, porque conoce ese proceso al dedillo. Entonces tú dices, a ver cómo están las cosas. O sea, vicios, como decía el viejo dicho, las virtudes muy públicas y los vicios muy privados. O sea, todo lo que veían mal en Bárbara ahora lo están apreciando porque había una tecnología del manejo de las adquisiciones que permitía hacer las cosas legales aunque fueran inmorales. Eso es una cosa que me llama la atención. La otra. Carlos Medina tiene secuestrado el Comité de Adquisiciones. Completamente. Hay cuatro regidores, cuatro, tres regidores más del PAN que hacen la mayoría que son Federico Sermeño, Ana María Carpio y Ricardo Lanís y los tres fueron sugeridos en la planilla del PAN por Carlos Medina Plasencia. No hay gente directamente. O sea, no hay una sola gente de Héctor López Santillán ni de Luis Ernesto allá la hay. Es como el gobierno de León está convertido en una especie de federación que soltó franquicias a las áreas que me parece muy delicado. Por eso pasa lo que pasa. Por eso de repente vemos que Héctor López no gobierna porque está, digamos que le concesionó a Carlos Medina las compras. Esa parte de... Yo no sé si el pago de Carlos Medina y con esto termino a Héctor López sea contratar a sus sobrinos para que no sea Héctor el que tenga que meter la mano sino sea Medina y él se cargue con esa responsabilidad. Y ahorita que dijiste esta de no gobierna bueno ya hoy vi no se estenga ya algunos días vi en la mañana en Facebook un posicionamiento ahí muy me pareció muy significativo sobre todo por el origen o quien digamos o a qué rienda obedece Leonel Charnichar que fue el último síndico en el ayuntamiento anterior y está fuerte ese mensaje que brinda ahí en donde concluye directamente ahí que López Santillana no sabe gobernar. No sé si ya se abre un frente directamente de la administración pasada en contra de López Santillana yo no lo había visto nunca tan claro y ahora tan directo como en este mensaje que lanza Leonel Charnichar en Facebook si lo pudieran ver me parece ya muy duro ya es como es el brazo de alguien de Bárbara Botello pues nadie más dinero es su socio pero yo creo que al final es un vacío que se llena precisamente por estas omisiones digo si realmente hubiera un proceso de rendición de cuentos pues no Bárbara Botello ni siquiera se atrevería a aparecerse por aquí podemos platicarle a Paulino lo que va a pasar hoy a las 6 de la tarde si aún está por confirmarse no hay todavía claridad en este asunto no hay no hay no hay la visita de Bárbara Botello a la Plaza de Gallos acompañada de un subsecretario de Cultura del gobierno federal para conseguirle recursos aquí pero es un acto de presencia política ¿no? sí es un retomar la plaza de Gallos por lo menos y si no se da es factible que se dé esta visita evidentemente depende pues de la agenda de los funcionarios federales tiene todavía que confirmarse pero es parte de este llenar el vacío ¿no? y finalmente se está atreviendo cada vez más ¿por qué? porque estamos viendo y retomando un poquito lo que pasa dentro del municipio estos dos cuotos que se han armado entre el Comité de Adquisiciones por Carlos Medina y la Comisión de Contraloría presidida por Luis Ernesto Ayala bueno ahí es donde está esta figura como dices de franquicia ¿no? de decir bueno tú te ocupas de esto tú te ocupas del otro pero parece que nadie le reporta al alcalde no por supuesto que no cuando se delega y no se supervisa se va a encargar habían sido cinco meses como de tersura y de muy de valores entendidos y que ahora esta primavera pero no de eficacia no eso no es el punto débil que quizás en esta en esa tesitura brinde ahora esta oportunidad de espacios para para la administración anterior de ataque esa oportunidad y la evidencia más grande de que algo no está bien en el gobierno de Héctor López Santillana la da Miguel Márquez que viene a dar espaldarazos cada vez más públicos y yo ahora Humberto Andrade que decide salir de repente a la palestra y nombrar a Héctor López coordinador de alcaldes yo digo que al más viejo estilo priista un espaldarazo con un nombramiento ahí raro que pretende decirle estamos contigo más bien pero que no significa nada en estos tiempos yo creo que Ricardo Ortiz no consultó a Héctor López si iba a presentar la denuncia contra Ciccetina por ejemplo no bueno y asume más más este trabajo vamos si lo asumiera bueno finalmente el hecho de coordinar a los alcaldes donde se les coordina si los municipios son autónomos pero bueno ahí digamos una suerte de nombramiento político de establecimiento de la imagen de Héctor López pero que evidencia más todavía su necesidad de reconocimiento puertas afuera para poderse establecer y darle un dote quizás de autoridad adentro pero adentro no significa nada ese nombramiento ese es el problema el mayor problema de López Santillera no es hacia afuera la gente me parece tiene todavía una percepción de estar pendientes de los cambios que van a venir evidentemente eso tiene una fecha de caducidad pero y vamos el asunto de la inseguridad creo que es una cuestión que es una línea muy delgada y una liga que se rompe muy fácil entonces esto finalmente no se puede traducir ni en una un crédito hacia afuera una credibilidad hacia afuera para el ciudadano común ni tampoco una un fortalecimiento de su autoridad puertas adentro de la presidencia queda claro que finalmente hay proyectos individuales que se fueron cocinando desde adentro y creo que Carlos Medina se empieza a develar de esa manera el hecho de que precisamente haya preparado la planilla con tres figuras que después iban a asumirse dentro del comité de adquisiciones esta lenidad con la que se puede consentir la contratación de servicios a empresas que favorecen a una sola familia o a una sola persona y que ofenden a muchos otros proveedores yo no sé por qué no han protestado los demás posibles proveedores de esas áreas generalmente no protestan porque saben que no se pueden enemistar con el gobierno que luego les toca pues que carrusel tan perverso ya lo publicó conmigo Enrique Gómez en el AM el carrusel en la obra pública si ya lo había comentado en una ocasión dijiste Ricardo Alamises Alejandro Alamise Alejandro Alamise bueno y yo creo que también lo escribíamos hoy en la columna José Récord lo que es la comparativa y lo que está sucediendo de manera paralel Irapuato yo decía bueno quizás desde la coordinación general de alcaldes del estado de Guanajuato de Manados del PAN pues quizás Héctor López pueda encontrar en Ricardo Ortiz a un buen asesor o un buen un buen sinodal porque lo que está haciendo Ricardo Ortiz llama mucho la atención y vaya que está haciendo ruido al interior de acción nacional vamos es para muchos yo me incluyo entre ellos es un acto de rebeldía incluso si no se había visto es un acto de rebeldía era el llamado que hizo Miguel Márquez a no lastimarse entre la sucesión de un alcalde panista y el otro que le precede el llamado fue generalizado era una regla de oro del partido empezaron a hacer ruido nada solo por favor tranquilos vayan hacia adelante denle vuelta la hoja en el caso de Irapuato era el caso más tenso de todos igual en Celaya también se trató de frenar a pesar de que los alcaldes actuales empezaban a encontrar algunos escollos que fueron heredados por los anteriores y el caso de Ricardo Ortiz se sale del huacal como se dice coloquialmente establece una denuncia que además era necesaria porque estamos hablando de recursos públicos que por desinterés y por sacudirse la responsabilidad el ayuntamiento de Sixto se tiene ¿qué pasa? Ricardo Ortiz tiene un magnífico pretexto a Sixto lo está involucrando en la demanda porque él incumplió el mandato del órgano de fiscalización Ricardo dice ya no quiero hacer lo mismo yo sí voy a retomar lo que dice el órgano el respaldo es magnífico estoy haciendo lo que me dice la ley yo a Sixto no lo quiero mucho pero la ley me mandata y no quiero caer en lo mismo y yo sí voy a meter una demanda civil para recuperar tres y medio millones de pesos que como Sixto no metió se vuelve por omisión se dice para cómplice cómplice bueno pero luego Ricardo está leyendo a mi juicio que en Irapuato hay una gran inconformidad contra Sixto tiene que capitalizarla uno capitalizarla y dos no puede dejarla insatisfecha porque si no le pasa lo que le pasó a Sixto se vuelve cómplice por omisión o la capitalización que está pasando aquí no bueno yo creo que si no lo capitaliza le va a pasar lo que le pasó aquí López Santillano no ha tenido esa capacidad de capitalizar la inconformidad que quedó ahora Ricardo tiene buenos asesores también se ha rodeado de gente incluso el propio partido el comité bueno en este momento es una delegación del PAN en Irapuato no tienen comité vamos realmente hay una fractura interna impresionante que no ha podido resolver ni lo resolvió Gerard Trujillo en la sucesión y en la elección del candidato ni lo ha podido resolver Humberto Andrade entonces renuevan la delegación ahora bien esta figura de delegación recuerdo los estatutos contempla la figura de consejeros o miembros de la delegación que fungen como una especie de grupo colegiado en virtud de que no hay un comité instituido bueno recibe más fortaleza con un carito como consejero de la delegación Ricardo Ortiz dentro de esta nueva administración que el propio López Antillana como coordinador general de alcaldes claro está más fortalecido Ricardo Ortiz desde esta trinchera porque el delegado precisamente le permite a Ricardo Ortiz si requieres de hacer estas denuncias penales estas denuncias a Sixto Cetina adelante no es que le está llamando Ricardo Ortiz al abogado no está hablando Ricardo Ortiz el tema es que la política es un juego de fuerzas dinámico la política nada está dado de antemano el nombramiento de alcalde no te da fuerza política te lo da ejercer solamente ejercer las potestades que te da la ley y también las no escritas decía un viejo dicho político que hay políticos que convierten una secretaría en una comisaría y otros que de una comisaría hacen una secretaría entonces yo creo que ahora analiza los liderazgos que hay del PAN en Irapuato y si son muy disímulos como decía Bravo tienen tienen una están muy dispersos verdad está por un lado está Alfonso Ruiz que es secretario a nivel estatal pero él tiene un grupo diferente en Irapuato está por otro lado López Mares y está con sus familiares y otro grupo diferente el Güero Vargas y ahora Ricardo Ortiz en este retorno con nuevos amigos Ricardo y Sixto fueron aliados por eso Lorena Alfaro fue la secretaria del ayuntamiento de Sixto esta es una ruptura interna de un mismo grupo y en medio de todo eso y los otros como se alinean con quienes yo creo que está muy debilitado y dentro de esta debilidad está el grupo también de empresarios que están fortalecidos por parte del gobernador hay un grupo de empresarios en Irapuato que tienen una relación directa con Miguel Márquez J. Concepción Enríquez el mismo Rafael Rafael Gallo Barba que tiene una relación familiar con Miguel Márquez que precisamente un compadrasgo un compadrasgo perdón que precisamente fungieron también con un mecanismo de presión para resolver quién iba a ser el candidato en el PAN de Irapuato es decir empiezan también a llenar huecos y tienen también una buena influencia dentro de decisiones que se toman en el partido sin estar en el partido esto se vio clarísimo el año pasado bueno vamos a para cerrar a hablar un poco de esta encuesta de consulta Mitowski que aparece el día de ayer está sacando encuestas con mucha frecuencia de consulta Mitowski como cada 15 días o cada mes y en la de este jueves 17 aparece Miguel Márquez ya en la lista de precandidatos panistas que viene medida de dos maneras lo que opina la población en general cuando le preguntan a la gente quien cree usted que puede ser candidato del PAN y cuando le preguntan solo a los panistas quien cree usted que puede ser candidato del PAN siendo usted un panista en ambas aparece en segundo lugar debajo de Margarita Zavala con una diferencia notable Margarita Zavala muy despegada de todos pero por encima de Anaya por encima de Moreno Valle un Márquez que realmente ha hecho poca presencia nacional porque Ricardo ya tiene spots hasta en la sopa y se gastó todo el presupuesto del PAN en spots Moreno Valle tiene tres años en pre-campaña y Moreno Valle ha hecho una estructura electoral desde el gobierno de Puebla que también penetra muchísimo ha estado mandando comunicados a todos los panistas del país invertió muchísimo dinero muchísimo y entonces llama la atención porque esta encuesta estaba en decimosegundo lugar hace 15 días que comentamos cuando mides a todos la encuesta que había salido este ocho días antes yo creo que si mides a todos los que se mencionan que son como 20 Márquez aparece muy lejos pero y en los del PAN aparecía en quinto lugar ya subió a segundo tuvo el informe tuvo algunas presencias nacionales en general trae una buena fama por estos temas de que Guanajuato está en un crecimiento económico fuerte y y al interior del PAN porque sigue identificándose Guanajuato como un estado muy panista controlado que se vino a vivir aquí don Luis H. Álvarez y varios simbolismos con una hija pero como ven esto que creen que pase después de que o sea esto le va calentando más la cabeza al gobernador lo va a tentar más verdad a dejarnos pronto y a muchos en torno a él y lleva muchas ilusiones yo creo que es importante el ejercicio que hace con Hultamitowski cuando hace el cara a cara me parece que es importante con Hultamitowski es una encuestadora que se ha caracterizado por leer muy bien vamos tengo una observación sobre eso los mares los mares políticos yo creo que si bien empiezan a ubicar y empiezan a detectar que hay un posicionamiento de Miguel Márquez entienden ellos que a eso no se traduce en una factibilidad directa para que sea candidato eso suele ser vamos tan es así que vamos Margarita Sábala a pesar de estar en primer lugar no está claro que vaya a ser la candidata a la presidencia bueno ellos muestran dos escenarios Miguel Márquez todavía le falta digamos la pasta política el contacto político la presencia dentro de la cúpula de Acción Nacional para ser considerado ya sea en virtud de las encuestas o por su popularidad o por su aceptación al interior de Acción Nacional como un candidato factible vamos que sea considerado como alguien cercano a Ricardo Anaya cercano a alguna algún coto de poder dentro de Acción Nacional no fue a la fiesta de cumpleaños del jefe Diego sí, sí fue no apareció yo no lo vi en el periscope en el periscope bueno no está presente en el ojo público que Churchill Galvez no lo consideró como para cambiarlo pero sí fue porque yo escuchaba a Miguel Sacarias que comentaba que sí fue y que pudo haberse encontrado ya a Slim mira yo tengo una observación sobre eso cuando consulta que hace este levantamiento de encuesta todavía no bajo el patrocinio no no, no, no yo digo espero que no pero es una encuesta ahora seria hay muchas dudas sobre las encuestas en este país pero digamos que no, porque manda encuestar al mismo tiempo todas las preguntas que se vieron y los careos los careos y los careos están basados en que las anteriores como aparecían Márquez todavía no aparecía entonces hasta en esta te emerge en este segundo lugar pero no lo tenías contemplado por eso en el careo van Margarita y Moreno si Márquez se sostiene va a la saga el careo si, porque lo haces al mismo tiempo y tomas los datos del anterior si Márquez se sostiene en esa posición una encuesta más dentro de un mes yo creo que ya tendrían que tomarlo en cuenta para mandarlo en los careos y yo creo que va a salir débil en general a ver, lo que yo quiero decir es nada más es lo siguiente esa posición la segunda le da un inmejorable margen para incursionar en el escenario de la precampaña y obtener muchos dividendos políticos incluso sin pensar en que sin ilusionarse con la posibilidad de ser candidato en este momento porque es un factor a tomar en cuenta lo va a venir a buscar a Naya lo va a venir a buscar Moreno Valle lo va a venir a buscar Margarita o Felipe Calderón para decir a ver Gober está bien échale ganas pero a ver si no vas tú yo no apóyame y eso le da mucho juego político si de verdad no vas a querer herédame tus preferencias incluso puede seguir con su discurso de que pues ahí me tienen pero yo no quiero moviendo el sombrero dándole vueltas lo que ha dicho no sale de ahí que a él le dijeron que no se descartara y que está ahí latente para ser como un soldado de su partido cuando así se lo se lo designen ese margen de maniobra yo creo que es bueno es un segundo lugar a dos años de la elección a dos años o sea tiene realmente mucho camino por recorrer sin haberla buscado muchos recursos que hay que estar también pero también digamos es el contemplarse ya dentro de un camino y también de posicionarse ya sería bueno tener un comité de recaudación porque hablas mucho de recursos a mí me preocupa mucho eso van tres veces bueno muchas decisiones gubernamentales porque esa es otra aquí ya van a ser tomadas bajo esta óptica por eso nos impacta o sea Márquez va a estar pensando en cómo mantener esto y cómo acrecentarlo aunque siga diciendo que no por ejemplo una decisión les pongo un ejemplo rápido prosaico como la del Estadio León yo creo que ya Márquez está pensando qué hacer para dar un golpe populista y resolver el problema del Estadio León tiene cosas así si debe estar pensando en eso si se hace uno nuevo o si conserva el viejo etcétera el cambio de actitud fue muy visible el año pasado no quiso opinar decían un caso jurídico es cuestión del municipio no se querían incluso ni comprometer a hablar sobre terrenos nuevo estadio que se construyen uno nuevo ahora sí ya dijo desde los graneses y en este momento ya salió con una retórica el parque aeroespacial ese tipo de cosas muchas cosas ya van a ser vistas con esa óptica y algunas van a ser hasta perjudiciales pero Guanajuato recordemos que fue un Juan Manuel Oliva ilusionado con ese tipo de ideas el que construyó la Expo Guanajuato y Centenario y se embarcó en la aventura de la refinería entonces es el programa porque eso es lo relevante en términos públicos después de lo que nos puede venir a mover el tapete y que nos vamos a enterar seguramente pronto de alguna comisión una organización o al menos una cabeza para empezar a recaudar recursos fue lo que hizo el gobernador compró un terreno para cederse a la Grupo Pachuca para llegar al estadio y la Universidad del Fútbol el fútbol es un tema muy populista lo que hizo Vicente Fox en su momento empezó con eso directamente también vamos son son distintas maneras fue en 99 más o menos cuando empezó con ese activismo no Fox empezó desde que llegó desde la elección en 99 ya era candidato yo me refiero pues al papel que jugaba el equipo León en ese momento era el de la salvación si se descendían o no y ahí fue donde él entró con una retórica muy importante lo mismo estaría haciendo Márquez y finalmente hay muchos caminos que se le empiezan a juntar y yo creo que también el hecho de que sea el grupo Pachuca y no otro grupo empresarial el hecho de que esté aquí en la ciudad es un grupo que está acostumbrado a hacer política que se acostumbra a tener y aprovechar muy bien los tiempos o leer muy bien las aspiraciones que tiene el gobernador en turno para jugarle también y finalmente sacar adelante sus proyectos no es la primera vez que lo hace muchas gracias algo que agregar pues nada más una felicitación para un colaborador también y comentarista que se invitaba Juan Miguel Alcántara de la Soria que hoy está de fiesta es su cumpleaños hoy y también congratularnos en materia de justicia que estábamos al pendiente del caso de Néstor Asalgado y que por fin ayer obtuvo su libertad me parece un triunfo jurídico muy bueno vamos a subir la información por lo que nos proporciona Paulino porque tú tienes ahí alguien cercano pues sí fue por unanimidad esta resolución y los tres magistrados consideraron que era inocente Néstor como gran parte y esto va a abrir un capítulo ahí fuerte en Guerrero con su retorno vamos a esperar que va a pasar a lo lejos pues viendo esta evolución y pues yo creo que nos veremos hasta la próxima después de la Pascua ¿verdad? Bueno nosotros regresamos en Pascua tú regresas una semana después aquí nos vemos el lunes de Pascua le reitero que no va a haber la revista de la Una no va a haber transmisión de este noticiero por internet y también bueno pues nuestros amigos en los canales TV Guanajuato y TV Independencia que nos hace favor de retransmitirnos a lo largo de la Semana Santa estaremos descansando solo de la transmisión de la revista de la Una la página de Zona Franca sigue actualizándose llevando información bajo un poco el ritmo informativo sobre todo de la vida pública del Estado pero habrá otras cosas ahí nos puede seguir leyendo y nos vemos aquí en revista de la Una el martes que va a ser recuerdenme la fecha martes 28 2 2 3 3 4